No sé qué tienen las flores, Lloran a las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, Lloran a las flores del campo santo. Que cuando las muerden el viento, Lloran y aparecen que están llorando. Que cuando las muerden el viento, Lloran y aparecen que están llorando. Ay, de mí, Llorana, 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 Tú eres mi yunta. Ay, de mí, Llorana, 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 Tú eres mi yunta. Me quitarán de quererte, Llorana, pero te olvidaste nunca. Me quitarán de quererte, Llorana, pero te olvidaste nunca. Amor, santo cristo de fiel, Llorana, mis penas, Le conté yo. Amor, santo cristo de fiel, Llorana, mis penas, Le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas? Llorana, que el santo cristo lloró. Ay, de mí, Llorana, 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 de un campo alirio. El que no sabe de amores, Llorana, no sabe lo que la escribió. El que no sabe de amores, Llorana, no sabe lo que la escribió.